Quería meditar con ustedes en algo y es una de las realidades más crudas que Jesucristo dejó como parte de su enseñanza, al finalizar incluso sus días, fue que en el mundo tendréis aflicción. Gracias a Dios, gracias a Él, Él no se quedó en esa parte, sino que Él dijo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Esta aflicción que Él mencionaba es sin duda muy real para todos nosotros. La vemos en nosotros, la vemos alrededor nuestro, la vemos en las noticias, en el internet, en otros lugares del mundo. En fin, el pecado, la maldad ha afectado a toda la creación, pero aún más el pecado del hombre afecta, marca, impacta a otros hombres y mujeres. Y el resultado, son heridas, son marcas también en el alma, en el corazón, en la vida, que a veces son permanentes y son difíciles de superar. Si nosotros revisáramos la historia de la humanidad, tuviéramos muchos eventos, pero para mí uno de los más oscuros y más desgarradores ocurrió al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. En toda guerra hay destrucción y muerte, y en esta no fue poca. Pero, lamentablemente, algo se añadió a eso que ya es una guerra. Y es que mientras los soldados aliados conquistaban ya el resto de Europa que estaba en posesión nazi, fueron encontrando campos de concentración. Y en esos campos, pilas y montañas de cadáveres, estaban arrinconados. Y ellos no solamente se encontraron cadáveres, sino sobrevivientes, pero que parecían cadáveres también. Hombres y mujeres que, según describen ellos en los registros, eran calaveras andantes. Se apoyaban el uno al otro para no caerse, con evidencias claras de tortura, desnutrición y abuso de todo tipo. La maldad del hombre en su máxima expresión. Ese tiempo de guerra y de maltrato a millones de hombres y mujeres se dio entre 1941 y 1945, llamado el holocausto, ¿verdad? El holocausto judío. Muchos también sobrevivieron y lo hicieron milagrosamente. Una de esas sobrevivientes fue una mujer cristiana llamada Cornelia Arnolda Johanna Ten Boom. Su apodo Cori, Cori Ten Boom. Ella fue capturada por los nazis porque escondía a judíos junto a su padre y a su hermana en su propia casa para salvarles la vida. Y ellos lograron salvarle la vida a más de 800 judíos en su lugar secreto, en su casa. Ella fue, como les dije, librada milagrosamente. Y cuando fue liberada, la guerra terminó. Ella fue por muchos países contando su testimonio. Uno de esos países fue la misma Alemania, en Berlín. Y allí ella tiene un encuentro que la marcó profundamente. Ella lo relata en un audio que encontré en YouTube de su propia voz y dice así. Estaba en Berlín cuando se me acercó un hombre al finalizar un servicio en la iglesia y me dijo, Ah, señorita Ten Boom, me alegro de verla. ¿Usted me conoce? Y de repente, dice ella, reconocí a ese hombre. Era uno de los guardias más crueles del campo de concentración donde estábamos mi hermana y yo. Y ese hombre continuó diciendo, ahora soy cristiano, hermana. He encontrado al Señor Jesús. He leído mi Biblia y sé que hay perdón para todos los pecados del mundo entero, también para mis pecados. Tengo perdón por las crueldades que he cometido. Pero le he pedido a Dios la gracia de tener la oportunidad de poder pedir perdón a una de mis propias víctimas. Y señorita Ten Boom, ya que usted ha sido perdonada, ¿me perdona a mí? Dijo esto extendiendo su mano para estrechar la mía y no pude. Recordé claramente el sufrimiento de mi hermana moribunda por la culpa de ese hombre. Pero cuando me di cuenta que no podía perdonar, de repente recordé, yo misma entonces no tengo perdón. Porque Jesús dijo, si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y supe en ese momento, oh, no estoy lista para ver a Jesús cuando venga, porque entonces no he sido perdonada por mis pecados. Pero no podía perdonarlo, solo podía odiarlo. Esta es una realidad, hermanos, de un corazón marcado, ¿verdad? Por el dolor, el resentimiento, por el pecado de otro. Algo importante es que esta historia es contada por una mujer cristiana. que se peleaba dentro de sí, con el llamado claro que Dios le daba de ofrecer perdón. Pero ella estaba en un momento, como muchos de nosotros hemos podido estar, donde la herida parece ser demasiado grande como para perdonar. El perdón es una de las enseñanzas distintivas del cristianismo. Está en toda la Biblia. Está como mandatos directos y está representado en historias que reciben el perdón de Dios y de hombres, pero también de hombres y mujeres que otorgan perdón a otros. En algunos momentos tú y yo sabemos que el perdón es fácil de otorgar. Vamos por un supermercado, en una fila, chocamos con alguien y ese alguien nos dice ¡Ey, perdóneme, Señor! Y tú inmediatamente dices, no, no hay problema, tranquilo. Pero tú y yo sabemos que hay otros momentos que ese perdón no solamente parece difícil, sino inconcebible. ¿Cómo? ¿Cómo voy a perdonarlo? C.S. Lewis decía, todo el mundo dice que perdonar es una idea maravillosa hasta que tiene algo que perdonar. Desde fuera pudiéramos decir, ¡ay, perdona! Pero cuando nos toca a nosotros, parece una montaña muy grande, muy grande que escalar. En el texto de hoy, nosotros recordaremos una de esas grandes historias bíblicas que muestran el perdón entre un hombre y otros hombres. La idea es sacar de allí lecciones y características de cómo se ve, cómo luce, cómo se puede vivir el perdón como Dios lo desea, para nosotros poder vivirlo también. Así que acompáñame a Génesis 50, verso 15, hasta el 21, para tratar el tema, el corazón del verdadero perdón. Verso 15, al ver a los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Uf, si ustedes tienen buena memoria, ustedes saben que en enero de este año el pastor Chacho, cariñosamente Héctor, sí, porque nadie le dice Héctor, o sea que a veces, pero él estuvo hablando de la vida de José y abarcó toda su vida desde el capítulo 37 hasta el 50 y entró en muchos detalles un sermón excepcional donde él resaltaba la confiabilidad de nuestro Dios. Que Dios está presente, digno de nuestra confianza en cada momento de nuestras vidas aunque no lo entendamos. y Dios siempre estuvo con José en sus duras pruebas. Si usted quiere conocer en detalle cuáles son esas pruebas, vaya al sermón el Dios confiable. Pero en resumen, José experimentó celos de sus hermanos, traición de parte de ellos, odio, planes para matarle. Fue vendido por ellos, pero también vendido por los mercaderes a quien ellos lo vendieron. Fue esclavo en la casa de un oficial egipcio, calumniado por la esposa de ese oficial, preso injustamente por años y olvidado por más años por alguien que le prometió que le iba a ayudar a salir. José tenía, hermanos, muchas razones para estar resentido y amargado como sabemos y escuchamos en ese sermón. Él podía haber estado amargado contra sus hermanos, obviamente ellos iniciaron todo, podía estar amargado contra los mercaderes porque abusaron de ese jovencito y lo vendieron como una mercancía, contra la esposa de Potifar que le calumnió, contra el mismo Potifar que no le creyó a él, contra el copero que se olvidó de él, contra Dios que había permitido todo eso. Sin embargo, no vemos en ninguna parte del registro bíblico que José haya albergado rencor. No había ninguna evidencia o no la hay de que él había acusado a Dios por lo que le estaba pasando, todo lo contrario. En el primer encuentro, después de muchos años de haber sufrido cárcel, esclavitud, olvido, José se encuentra con sus hermanos y en ese primer encuentro que no está aquí en el capítulo 50, sino en el 45, leemos lo siguiente. José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él y José dijo a sus hermanos acérquense ahora a mí y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes porque estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni ciega, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues no fueron ustedes los que me enviaron aquí sino Dios Él me ha puesto por Padre de Faraón y Señor de toda la casa su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Con estas palabras hermanos que parecen sencillas pero que muestran un conocimiento de Dios increíble de Dios y de sus planes de cómo Él obra pero también muestran un corazón perdonador excepcional. En el día de hoy nosotros vamos a hacer un zoom ¿verdad? como le decimos a un espacio de la vida de José que fue este capítulo 50 y vamos a hacer un acercamiento y entraremos en detalles de cómo José manifiesta su perdón qué características tiene ese corazón que muestra un perdón verdadero como el de José y vamos a revisar seis características y las seis vamos a dividirlas en dos sombrillas grandes hay tres que describen un corazón del verdadero perdón pero que asume su posición en relación con Dios para perdonar es una posición vertical con referencia a Dios yo estoy en este lugar y Dios está allí la segunda sombrilla es que un corazón del verdadero perdón asume una apropiada actitud ya no sólo ante Dios sino ante aquel que le ofendió y allí veremos tres características más así que vamos inmediatamente la primera sombrilla el corazón del verdadero perdón asume una actitud apropiada con relación a Dios verso 15 al ver los hermanos que José de José que su padre había muerto dijeron quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos hermano hermanos habían pasado 17 años desde que esos hermanos se habían encontrado con José la primera vez que leímos en el 45 y José les había dicho no teman Dios estuvo en control de todo esto él llevó a cabo su plan pero en esos 17 años increíblemente esos hermanos como que no creían y de verdad que no perdonó y estaban como decimos los dominicanos chivos mosca y todo animal o insecto que usted se imagina pero estaban sospechosos y será verdad y no pero espérate ahora que papá se murió ahora si es verdad era por el papá que José no había hecho nada pero viene ahora dice aquí él va a devolver todo el mal que le hicimos José se va a vengar él va a retribuir y va a hacer lo que nosotros conocemos que pasa en este mundo la ley del talión verdad ojo por ojo diente por diente tú me hiciste algo espéralo que yo no me quedaré con los brazos cruzados en nuestro país diríamos yo no me voy a quedar dado y ese es el hombre natural que piensa si lo normal en esta tierra en este mundo es que la persona no se quede ofendida sino que devuelva la ofensa de la misma forma o incluso a un mayor para que aprenda a no meterse conmigo eso es lo natural incluso cuenta una historia que habían tres hombres verdad así como con aspecto de bravucones y cara de malos de actitud agresiva que llegan en sus motocicletas a una estación de camioneros en una cafetería y los camioneros comían y entran por esa puerta y había allí un camionero de estatura baja verdad estaba ahí sentado almorzando tranquilamente y estos bravucones lo vieron se acercaron le quitaron la comida de la mesa lo tiraron al suelo lo tiraron a la basura y se rieron en su cara el camionero no dijo una palabra se levantó pagó su comida a la camarera y se fue uno de los motociclistas descontento por no haber logrado que este pequeño hombre decidiera pelear con ellos se acercó a la camarera y jactándose dijo este tipo no es un hombre de verdad mira como salió por ahí la camarera respondió bueno parece que no yo supongo ella se quedó mirando la ventana hacia afuera y dijo después pero mira supongo que tampoco es un buen conductor de camiones porque acaba de atropellar tres motocicletas que estaban allá afuera eso es lo normal verdad en este mundo me hiciste algo espéralo que vengo vengo para atrás y esta era la expectativa de los hermanos de José José viene para atrás con venganza él está resentido pero está esperando que papá muera incluso hasta se inventaron una historia verdad creemos que es un invento porque no tenemos registro pero pudo ser verdad de que su papá dejó una nota un mensaje para José perdónalos hermanos aunque parece verdad jocoso la realidad es que muchos de nosotros que estamos aquí que estamos escuchando hemos vivido resentimiento amargura ofensa pecado que nos ha marcado herido en el pasado o puede ser que ahora mismo esté ocurriendo o lo viviremos esto es una realidad que nadie puede escapar y esa realidad puede ser que muchos de nosotros tengamos años allí guardando ese corazón con dolor y rencor porque por lo que hicieron conmigo pero tú y yo debemos estar conscientes de que Dios no nos quiere en ese lugar Dios no nos quiere viviendo con un corazón amarrado atado al dolor al resentimiento sino que Él quiere que así como José lleguemos a un perdón completo en los versos de 16 al 18 los hermanos expresan perdón y le llevan el mensaje del papá perdónalos ellos han fallado ellos mismos le piden perdón a José y se postran delante de Él ofreciendo ser sus siervos o esclavos José reacciona llorando dice el pasaje en el verso 19 dice pero José les dijo no teman acaso estoy yo en lugar de Dios ¿qué quería decir José con eso? él era el segundo hombre más poderoso de la nación más poderosa del mundo a la orden de José ellos podían morir inmediatamente pero José estaba claro de que él no ocupaba un lugar que es quien toma la decisión final y es el lugar de Dios yo no estoy ahí yo no soy el juez de los pecados de este mundo solo Dios lo es y yo creo que esta pregunta que hace José acaso estoy yo en lugar de Dios es una que tú y yo debiéramos o deberíamos traer a nuestra mente en el momento en que somos tentados a no perdonar estoy yo en el lugar de Dios ahora si nosotros nos detuviéramos ¿qué quiere decir José con eso? pudiéramos como les dije en esta sombrilla ver que él toma en cuenta tres actitudes que nosotros debiéramos conocer y asumir ante Dios y nuestra relación con él primero él conoce que Dios solamente es el juez y no él entonces no es algo nuevo Romanos 12 19 pudiéramos leer y dice amados nunca tomen venganza a ustedes mismos sino den lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor muchos de nosotros estaríamos tentados a quitar ahí la palabra mía y yo verdad y poner yo pagaré yo Joel y la venganza es de Joel también pero no es de Dios Dios es el único juez competente porque él es el único que conoce las intenciones los pensamientos los detalles y las tramas que tú y yo no conocemos y él es el único que puede tratar correctamente con el pecado del otro sin excederse ni tampoco ser flexible por eso no estamos en lugar de Dios Dios si pudiéramos hablar de esto de una compañía verdad Dios es el único encargado de las cuentas por cobrar que nosotros quisiéramos cobrar a nosotros de las ofensas que nos han hecho nosotros tenemos un rol dado por él y es no cobrar esas cuentas sino otorgar el perdón que él me pide esto es lo primero que él ve o muestra de Dios o su posición ante Dios yo no soy Dios el juez por tanto no puedo juzgarlos lo segundo que está debajo de esta sombrilla de una actitud correcta y apropiada delante de Dios es reconocer que Dios además de ser el juez él ha gobernado y gobierna todos los aspectos del universo y de mi vida no se escapó nada y por eso como no se escapó nada esto que ha ocurrido entre esta persona y yo Dios lo conoce Romanos 8 28 famoso verso dice y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien esto es para los que son llamados conforme a su propósito Dios está allí como orquestador haciendo que todo en mi vida coopere para bien Joel ¿estás seguro? hasta esto que me duele Dios orquesta Dios gobierna y lo lleva para bien oh hermanos cuántas historias hemos nosotros escuchado aquí en el país y fuera del país de la gran bendición que fue la pandemia para muchos ¿qué? pero murieron muchísima gente familiar mío murió y sí pero Dios puede utilizar el más profundo oscuro evento para traer bien en muchos de nosotros por eso José dice en el verso 20 ustedes pensaron hacerme mal pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente esta es la perspectiva divina que Dios pide que nosotros tengamos aunque no seamos Dios como le reconocemos sabemos quién él es sabemos cómo él gobierna y entonces otros pueden pensar y hacerme mal pero Dios puede tornarlo en bien ¿te ha ocurrido lo siguiente hermanos? porque a mí me ha pasado muchas veces que un mal a mi vida me llevó a crecimiento y madurez que un mal que me hicieron contra mí que hicieron contra mí produjo en mí arrepentimiento porque yo me di cuenta de lo pecador que soy en los días de bautismo nosotros nos damos cuenta que un mal que un dolor que una ofensa que una circunstancia difícil produjo conversión y salvación ¿puede Dios tornar la maldad en bondad? él es rey soberano y experto en eso puede llevarnos a depender más de él puede llevarnos a conocerle más a confiar más en él a purificarnos etcétera 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 la gran pregunta es ¿confiaremos en el Dios que reina para tener una actitud apropiada en el perdón? yo quiero aclarar algo hermanos y es que yo no digo todas estas cosas con ligereza las ofensas y las heridas son reales y profundas hay lágrimas y hay dolor inmenso que uno no se imagina como uno pudiera llevarlo y que otros lo están llevando hay misioneros que salieron con ilusiones de llevar al evangelio que allá murieron y su familia se quedó sin padre sin padres hay líderes con autoridad que han abusado de esa autoridad y han dejado huellas en iglesias en compañías en familias hay cónyuges que han quedado devastados por la traición de su pareja hay personas indefensas niños mujeres jóvenes todos cualquier indefenso que han sido abusados atropellados por otros que se han aprovechado de su debilidad hay padres que se supone que debieron estar ahí todo el tiempo desaparecieron y abandonaron a sus hijos dejándoles sin apoyo emocional ni material y la lista puede seguir y seguir el dolor es real pero hermanos aunque tal vez de este lado de la gloria nosotros no lleguemos a conocer todas las explicaciones ni los porqués tal vez será del otro lado de la eternidad cuando estemos con él de este lado tenemos que reconocer creer y decir mi Dios gobierna y lo hace bien yo creo en él para perdonar como él quiere que tú que tú perdones tienes que confiar en la mano que reina sobre todo el universo hay un tercer aspecto en esta actitud que debiéramos tener delante de Dios o en relación con Dios Dios es el juez fue el primero Dios es soberano y yo me someto a su soberanía y tercero Dios es siempre bueno ustedes pensaron hacerme mal pero Dios lo cambió en bien su soberanía verdad está atada a su bondad y su bondad a su soberanía ningún atributo de Dios está desconectado de otro atributo de Dios todos los atributos de Dios permean los demás atributos Dios es santo y amoroso y su amor es santo y su santidad amorosa Dios es soberano y bueno su soberanía es bondadosa y su bondad es soberana siempre pero yo mencioné en algún momento que José no estuvo resentido contra hombres de esta tierra ni tampoco con Dios y creo hermanos que una de las tentaciones más grande que tú y yo debemos de evitar o de guardarnos es de esa tentación que Satanás mismo llevó a Eva para distorsionar en su mente la idea que ella conocía de Dios Dios no Dios tiene malas intenciones por eso es que usted no no le permite disfrutar de todas esas cosas y en medio de situaciones como esas donde otros nos han hecho daño ese mismo enemigo susurrará a nuestra alma a nuestro corazón a nuestros oídos mira si Dios realmente se interesara en ti él no habría permitido que esto ocurriera al pasar de los años yo me he dado cuenta de que muchos de nosotros pudiéramos llegar a reconocer mira si es verdad estoy resentido contra fulano o contra fulana pero pocos de nosotros nos atrevemos a reconocer mira yo con quien yo estoy resentido con Dios porque él fue quien permitió todas estas cosas y allí en ese lugar de duda de acusación ante Dios allí en ese lugar es justamente donde el enemigo nos quiere para destruir toda fe que pudiera haber en nuestra vida en nuestro interior y consecuentemente destruir nuestra alma si fuera posible la solución ante un posible corazón que duda de la bondad de Dios en medio de situaciones donde no parece ver algo bueno es afincar profundamente nuestras convicciones en lo revelado en algo que no se mueve como nuestras emociones que pueden estar aquí o ahora sí aquí o no en algo que es permanente como la palabra de Dios que nunca cambia en algo que es confiable no como nuestros sentimientos su palabra es eterna y veraz ustedes conocerán una mujer llamada Elizabeth Elliot ¿verdad? ella fue misionera y con su esposo primer esposo misionero y lamentablemente él junto a otros perdieron su vida en Ecuador tratando de llevar el evangelio ella se volvió a casar años después y su segundo esposo entonces padeció de cáncer y murió también ella dice con respecto a la bondad de Dios las experiencias de mi vida no son tales que pueda inferir de ellas que Dios es bueno clemente misericordioso necesariamente haber tenido un marido asesinado y otro desintegrado en cuerpo alma y espíritu por un cáncer no es lo que yo llamaría una prueba de amor de Dios de hecho hay muchas veces en que parece exactamente lo contrario ella termina la cita diciendo mi creencia en el amor de Dios no es por inferencia o por un instinto es por fe en lo que él ya me ha revelado lo que él ya me ha mostrado en la luz creemos la verdad de Dios en los tiempos buenos y aquí nos nutrimos con ello nuestra fe aumenta y decimos amén en la prueba en la oscuridad a veces tendemos a irnos a los sentimientos y a abandonar la verdad de Dios pero debemos volver a ella entonces en nuestra primera sombrilla hemos visto que para tener un corazón con el verdadero perdón tenemos que tener una actitud apropiada en relación con Dios Dios es el juez Dios es soberano y me someto a su reino y Dios es siempre bueno no importa que yo no entienda él llevará esto para bien la segunda sombrilla el corazón del verdadero perdón asume una actitud apropiada con relación al otro que me ha ofendido eso lo vemos en la vida de José también miren nosotros vemos varias cualidades aquí pero una de ellas es la principal para perdonar que muestra José es humildad nosotros como seres humanos lo primero que reacciona en nuestra vida o el primer pecado que sale a la luz es orgullo ¿verdad? ¿cómo va a ser que él o ella me hizo esto? yo nunca le haría eso a alguien en resumen ¿verdad? él ha llegado a una bajeza tan grande que yo no estoy yo estoy en una condición moral mucho más elevada que él o ella increíble lo que hizo ¿cómo se puede ver mostrada la humildad en el momento de perdonar? ¿cómo lo hizo José? no exaltándose a sí mismo por encima del otro yo no sé si ustedes recuerdan hermanos pero el pasaje dice que los hermanos vinieron y se postraron delante de José José estaba de pie y allí hubiéramos nosotros podido recordar algo ¿se estaba cumpliendo un sueño de alguien? el sueño de José cuando él era jovencito él había soñado que sus hermanos se iban a postrar delante de él y él iba a estar allí de pie como gobernante en ese tiempo eso hirvió el corazón de sus hermanos y querían agarrarlo y matarlo y lo odiaban en este momento se hizo realidad y allí José hubiera aprovechado ¿verdad? y hubiera dicho no se lo dije yo ven ustedes que tanto estaban equivocados yo estaba en lo correcto cojan ahí ahora no hizo eso la humildad se muestra no exaltándome yo mismo por encima del otro en el momento en que debo de otorgar perdón yo estoy en la misma posición debajo del rey de reyes todos los demás estamos en la misma pecadores la segunda forma en que esta humildad se muestra en José vemos que él no usa su poder para que la otra persona pague por lo que hizo si algo tenía José era poder hermanos él hubiera podido decir cualquier cosa y esto iban a ser los esclavos prisioneros o morir ¿verdad? pero lo que él hizo fue decirle dos veces no teman Dios lo tornó para bien no teman yo les voy a proveer increíblemente tenía la oportunidad para decir ahora es y a veces nosotros tenemos el poder para en medio de esa ofensa poder vengarnos y hacer cobrar al otro que lo pague que sufra ahora el pastor Stephen Cole lo dice de una forma tan clara dice la verdadera prueba de que has perdonado a alguien es cuando tienes el poder de hacer que la otra persona pague pero decides no usarlo quien llamado rey de reyes hizo lo mismo quien tenía el poder para mandar fuego del cielo o legiones de ángeles clavado en una cruz y hacer consumir a todos los que estaban allí debajo golpeándole escupiéndole burlándose de él pero lo que salió de él fueron estas palabras en lucas 23-34 padre perdónalos porque no saben lo que hacen eso lo hizo Dios contigo él podía cobrarte todo lo que le has hecho pero Dios no lo hizo José está haciendo lo mismo otra forma de mostrar la humildad que José claramente evidencia aquí es que él no lleva un registro de las ofensas que estos hermanos le habían hecho él pudo haber sacado una notita ahí verdad y decir la lista bueno lo primero que ustedes me hicieron porque ustedes se quedaron cortos diciendo que ustedes hicieron pecado y maldad no 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 espérate primero ustedes tuvieron celo contra mí porque mi papá me consideraba el favorito segundo ustedes comenzaron a tramar cosas para matarme me hablaron con odio también me tiraron en el pozo vacío y me dejaron ahí por horas después me vendieron y la lista y la lista y tú sabes que habemos hay personas cristianos en medio nuestro entre ellos puede ser yo también que tenemos listas y a veces las listas son con nuestros cónyuges verdad pero yo te he dicho que a mí no me gusta eso pero espérate pero fue hace mucho que yo no cuando fue no hace dos años tú me hiciste eso pero ya hablamos de eso y tú me perdonaste sí pero tú no has cambiado porque la lista está ahí el registro está ahí sacamos a la luz y estoy exagerando con el tiempo y las situaciones pero la idea es que a veces tenemos ese registro de lo que me hizo y de cómo me lo hizo y no lo olvido porque está presente y a pesar de que él se mostró como bueno ya pero no no cuidado si tiene algo más y la lista sigue y no puedo olvidar no puedo olvidar lo que me dijo esa persona en la iglesia lo que habló de mí y no importa que la persona ya como que se arrepintió y buscó perdón cuando me acerco con otra a otra persona soy como una vaca que rumea de nuevo el alimento y le digo mira tú sabes lo que me hizo Fulamana sí cuídate de él ya ya yo lo perdoné pero cuídate de él lo peor es que si realmente ese resentimiento o rencor es contra otro hermano en Cristo hermana en Cristo yo creo que hay una agravante significativa porque ese hermano en Cristo ese Cristo estuvo dispuesto a morir por ese que tú le guardas rencor ese Cristo hoy le ama profundamente y tú y yo le odiamos alguien dijo es algo terrible odiar a un hijo a quien Dios no puede dejar de amar te imaginas Dios no puede dejar de amar a esa persona que tú dices que no lo soporto no la soporto quien está mal Dios o tú y yo José su posición fue olvidar al nombre el nombre de su primer hijo Manasés significa hacer olvidar y él explica porque Dios me hizo olvidar todas las angustias todo el trabajo todo el trabajo que pasé lo maravilloso de todo esto es que Dios hace lo mismo olvidar mis ofensas según la Biblia Isaías 43 25 yo yo soy el que obro el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados ¿qué significa esto Joel? ¿quiere decir que Dios tiene como amnesia divina? ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿y que yo también tengo que tener amnesia de los pecados del otro? no hermano tú sabes que no yo recuerdo cada detalle pero olvidar las faltas significa que se toma la decisión intencional de dejar el incidente atrás y no volver a sacarlo a relucir nuevamente ya pasó está clavado en la cruz yo lo perdoné y no voy a hablar de eso está perdonado ¿por qué hacerlo? porque él lo hizo contigo y conmigo él no lo vuelve a traer ¿podrás podremos hacerlo con otros? la primera cualidad ¿verdad? de esta actitud hacia otro fue la humildad la segunda es expresar la verdad en amor ojo hermanos en varios pasajes aquí los hermanos ellos mismos o utilizando la supuesta carta o mensaje de su padre ellos reconocen que hicieron maldad verso 15 el mal que le hicimos verso 17 la maldad de tus hermanos y su pecado te trataron mal la maldad de los siervos del Dios de tu padre ellos saben que pecaron y José aunque perdona no niega la realidad de que le ofendieron esto es importante Dios no nos está pidiendo a nosotros que cuando el ofensor venga a decir mira te ofendí nosotros le respondamos no que va tú no me hiciste nada tranquilo no 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 es eso lo que dice José José dice verdad nueva vez el verso 20 ustedes pensaron hacerme mal eso es una verdad la nueva traducción viviente dice ustedes se propusieron hacerme mal o sea ustedes tenían la intención el plan toda la maraña estaba armada para hacerme maldad no hay duda de eso pero gracias a Dios él lo tornó a bien o sea que el verdadero perdón hermanos no niega que le ofendieron si es verdad yo fui herido si es verdad eso me afectó pero lo que no hace es ser áspero restregándole al otro en su cara lo que le afectó sino que lo reconoce pero continúa con otorgar el perdón la tercera cualidad en esta última sombrilla es que tenemos que tener una actitud hacia el otro al perdonar que ofrece un perdón no verbal simplemente sino un perdón que bendice ojo último verso increíble lo que hace José ahora pues no teman yo proveeré para ustedes y para sus hijos y los consoló y les habló cariñosamente pero no estoy entendiendo o sea ellos ofendieron a José José debió ser el que esté golpeado y que necesita consuelo por lo que le hicieron pero el corazón perdonador es capaz no solamente de decirte perdono sino de bendecir al otro con consuelo y hasta con provisión hacerle bien uy hermanos yo sé que yo sé que estoy llegando a un punto difícil Joel yo te seguía hasta el punto en que tú decías perdónalo pero que le haga bien lo que yo puedo decir es como José pudo haber dicho en su carne verdad mira está bien te perdono pero váyanse de aquí no quiero verlos más eso puedo hacer lo que puedo hacer es decir bueno yo los perdono pero para mí ustedes están muertos pero para Dios hermanos las palabras te perdono no significan nada si no están acompañados de acción de acciones que soporten esas palabras José las dijo y las amparó con acciones pero no solo José tú Dios tú Dios no solo te perdonó Dios pudo haberte dicho está bien te perdono por todos los años de ofensa que tú me has hecho estás libre ahora resuelve tu vida así fue que lo hizo Dios no Cristo no solo pagó por nuestros pecados sino que gracias a Él yo tengo vida nueva yo tengo un amor que no cambia y permanece y por ese amor Él me perdona yo tengo la habitación del Espíritu Santo dentro de mí que me capacita yo tengo el fruto del Espíritu que se manifiesta en mí para bendecir a otros yo tengo no solamente promesas para esta vida terrenal pasajera sino promesas para la vida eterna y para estar con Él eso es perdón que bendice y ese es el perdón que José manifiesta y que tú y yo estamos llamados a manifestar si dices que perdonas a alguien pero no te importa lo que le pase después no es verdadero perdón el corazón del verdadero perdón se manifiesta con acciones hay tantos pasajes hermanos que no voy a entrar en ellos pero hay uno que no quiero dejar pasar que relaciona todo esto con nuestro perdón de parte de Dios Efesios 4 31 y 32 sea quitada de ustedes toda amargura enojo ira gritos insultos y así toda malicia sean más bien amables unos con otros misericordiosos perdonándose unos a otros ¿cómo? así como también Dios los perdonó en Cristo ahí está el punto de referencia el estándar más alto y supremo del perdón es el estándar que nosotros debemos aspirar al perdonar a otros ¿sabes qué pasa en nuestras vidas hermanos? que a veces no tenemos claro o clara la dimensión y la magnitud del perdón que recibimos cuando ese perdón de Cristo hacia mí se ve pequeño que voy a perdonar a nadie como Cristo ni tanto sí pero cuando ese perdón me abruma me sobrecoge me humilla y me hace decir yo no lo merezco entonces cuando lo tengo que dar a otro solamente puedo recordar que yo recibí algo más que lo que le estoy dando el doctor en consejería Heath Lambert dice una cita un poco fuerte pero que me tocó el corazón y tal vez a ustedes les sirva él dice muéstrame a una persona que no perdona y que se aferra a estar amargada y yo te mostraré a una persona arrogante sin ningún espacio en su corazón para considerar todo cuanto ha sido perdonada y que solo piensa en lo que le han hecho voy a usar palabras directas cuando llegamos a ser de esas personas que nos aferramos a la amargura y a guardar rencor y no perdonar es porque hemos cerrado cualquier espacio para considerar y hemos sido arrogantes cuánto hemos sido perdonados y nos quedamos solamente pensando en lo que me han hecho y no lo que Dios me ha dado amados basta ya de vivir resentido con alguien que te hizo algo basta ya de vivir una vida atada que Dios no quiere que tú vivas esta mañana puede ser la ocasión que gracias a la misericordia de Dios que Él te ha dado a ti tú puedas ser libre para perdonar a otros completamente es posible que muchos de los que están aquí tengan la oportunidad de perdonar porque la persona todavía está en su círculo cercano y Dios te permita perdonar completamente no solo en el corazón sino de forma personal pero tal vez nosotros no tengamos la oportunidad de tener a esa persona cerca vive lejísimo ya yo no sé de esa persona pero mi corazón sigue con la herida y lo recuerdo y me hace daño tal vez esa persona ni siquiera viva ya falleció aún así hermano hoy por lo que has recibido porque tú no eres el juez Dios lo es porque Él es el soberano y siempre bueno tú puedes ser humilde tú puedes reconocer que te ofendieron pero tú puedes otorgar un perdón que libere no solo al otro sino a ti mismo Cori Ten Boon seguía de pie delante de este guardia que le extendía la mano pidiéndole perdón y ella decía no puedo perdonarlo y continúa el relato y luego llegó a mi mente uno de los hermosos textos uno de los recursos ilimitados de la escritura romano 5 5 porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado y dije dentro de mí gracias Jesús porque tú has traído a mi corazón el amor de Dios a través del Espíritu Santo que me fue dado y gracias Padre que tu amor es más fuerte que mi odio y resentimiento en ese mismo momento fui libre y pude sentir y decirle a ese hombre hermano dame tu mano y nos dimos la mano y fue como si hubiera sentido el amor de Dios correr por mis brazos y nunca yo había sentido y tocado el océano del amor de Dios como cuando tú y yo llegamos a perdonar a nuestros enemigos ella termina diciendo en su relato y tú puedes perdonar ella continúa diciendo no yo tampoco puedo pero él sí puede y puede usarte a ti y a mí para dar ese perdón oremos oh Padre no hay duda que por lo menos para mí hablar de ese tipo de temas no es algo simple pero según lo que vemos en tu palabra el perdón que tú nos mandas a otorgar no es tan parado en emociones o como yo me sienta no es tan parado como en una plataforma que se mueve fácilmente de un día y a otro ya no está no el perdón que tú me mandas a dar está parado en una columna robusta en un cimiento profundo y firme que es el grandioso amor de Cristo que lo abarca todo y cubre toda falta señor perdónanos aquellos que hemos tenido un corazón con cuentas pendientes para con otros señor tú solo sabes lo esclavo que es vivir de esa forma tú solo entiendes esa condición y por eso nos llamas a nosotros a ser libres a soltar las amarras a dejarte a ti ser el juez y nosotros ser simplemente un canal del increíble y limitado amor de Cristo ayúdanos rey permite que tu iglesia sea una iglesia que viva el evangelio que ha creído en el nombre de Jesús amén gracias por acceder a este recurso espero que haya sido de gran bendición para tu vida te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición de instrucción Gracias por ver el video.